Estaban en su puesto de trabajo, ubicado entre la calle Reyes Católicos, esquina con la calle El Pavón, cuando... Y de pronto sentimos por la parte de atrás que hay otro portón, gritos de una mujer que pedía auxilio y pedía ayuda. Su mujer y él corrieron a auxiliar a una joven que estaba siendo atacada por un joven que le pegaba puñetazos en la cabeza. Nos acercamos corriendo, el hombre dejó de pegarle a la mujer, cruzó la acera y empezó a pegar patadas y puñetazos en un portón donde la policía municipal guarda sus motos. Y después se vino hacia mí, mi mujer se adelantó y lo cogió de los brazos, porque lo conocemos de toda la vida. Y le dijo, oye chico, ¿qué estás haciendo? Relájate, tranquilízate, cálmate. Y le dice él, la agresora, mi mujer, le dice, tú eres mi abuelita. Y le da un trompazo en la boca, le rompe todo el labio interior, empieza a chorrear sangre, cae de cabeza al suelo, se levanta como un resorte y le vuelve a dar otro puñetazo en la otra parte de la cara y vuelve a caer y se vuelve a levantar como un resorte. Y le dice, mira lo que me has hecho, mira cómo estoy. En ese momento, abandona su fijación con la mujer y se centra en el denunciante, al que también pega en la cara. Me coge del cuello, me tira al piso, me inmoviliza y me empieza a arrastrar cruzando la calle. Finalmente forcejeamos y él me deja en el suelo, se dirige hacia la casa, iba una señora inglesa caminando y entonces este hombre ataca a esa señora. Hizo falta la colaboración de varios vecinos para poder reducir a este joven que sufre algún trastorno mental. Finalmente pudimos reducirlo, tirarlo al piso, apareció más gente, cuatro personas y pudimos retenerlo hasta que llegó la ambulancia. Primero llegó la ambulancia y después, no sé cuánto tiempo pasó aproximadamente, después llegó la policía municipal. Se necesitaron cuatro agentes para reducirlo y meterlo en el vehículo. Esta persona estaba completamente en un estado de psicosis y de descontrol absoluto, no reconocía a nadie. Llamaba a la mujer, a la chica que agredió, la llamaba con el nombre de una novia que él tuvo hace diez años. Ante este episodio de agresividad y descontrol, se pide que el agresor sea tratado urgentemente en una unidad mental y también de desintoxicación. Y solicitan a la Administración que activen un protocolo de asistencia psicológica para las víctimas de esta agresión múltiple.